A la mierda, hola a todos seguidores soy Afrodi y estamos en un nuevo vídeo para el canal donde tenemos un top de la primera personaje de Brainskip Cheñol y pues sin más dilación podemos comenzar así que vamos allá. Para el puesto número 5 tenemos el duelo de Aoi siendo Blue Maiden contra el Bowman Barato siendo Haru. La razón para tener este duelo en el último puesto de este top a costa de otros duelos pues es simple para empezar tenemos que es el debut de las marinses en el anime que sirvió el duelo para darle algo al pobre Haru que solo era el que carreaba a Bowman con lo de los hermanos que se enlazó muy bien con Aoi. Fue aunque cortó muy bueno el duelo para mi gusto y una de las cosas que igual tomo en cuenta que es que Aoi gano XD así que creo que algunos se imaginan que van a faltar algunos duelos pero es mi top y yo mando XD en fin. No tengo mucho más para poder mencionar de este duelo por ser muy corto la verdad solo que al menos a mi me gusta y es emotivo gracias a Haru y emocionante por las marinses y pues nada podemos pasar rápidamente al puesto número 4 de este top. Para el puesto número 4 tenemos el duelo de Aoi como Blue Angel contra la IA prototipo B. Este duelo es muy bueno porque para comenzar el prototipo B quería acabar con Playmaker sin un duelo pero llega Aoi y lo rescata con su látigo bien pro que luego no se donde queda pero bueno. Además el duelo como tal está muy bien por ser una gran pelea de daño de efecto constante donde era Aoi con sus tripstar y el prototipo B con sus bichos todos feos y asquerosos que me recuerdan a los parásitos que use con Serena y vaya asco recordar. Como decía además fuera del propio duelo estaba bien porque estaba Ghost Girl diciéndole a Saizen que ella iba a estar bien y razón no le faltaba porque Aoi ganó muy bien. Otra cosa buena para destacar del duelo fue la nueva Link Trickstar que le dio toque fresco al duelo y eso me gustó. No tengo mucho más para mencionar del duelo porque como el anterior fue bastante corto pero eso no quita que esté muy bien aparte en ese duelo ganó Aoi que es otro gran punto para el top pero bueno podemos ir ya al puesto número 3 de este top. Para el puesto número 3 tenemos el duelo entre Aoi como Blue Maiden contra el Zark 2.0 como Bowman. Este duelo a pesar de lo asqueroso que me parece por parte de solo Bowman por parte de Blue Maiden estuvo increíble. Fue un gran duelo donde ella pudo darle pelea a las porquerías de Bowman como su carta trampa que específicamente podía lidiar 3 veces con el daño de efecto donde no solo la usó 3 veces sino que con un bicho inútil de su mano tomó la trampa, la puso en su mano, la seteó boca abajo y la pudo volver a activar. Sino que aparte el muy basura se sacó un Link 4 que como llegue a salir en el juego real como en el anime esa basura va a estar muy cochina de jugar porque puede si el rival tiene el campo lleno de monstruos de sus mismos atributos que suele llevar 4 atributos pues ataca como desgraciado un montón de veces. Y si le sumas la Link mágico a alguna carta del TSG pues daría mucho asco pero eso no es todo porque aparta por petarlo pudo pagar 1000 puntos de vida y revivirlo con el doble de ataque o sea que diablos es eso. Pero a pesar de todas esas porquerías a hoy logro darle una buena pelea a Bowman donde saco a la Marines es Cristal e Art y su forma evolucionada a Wonder e Art donde logro quitarse el problema de Hatchman Arrows que duplica ataque o como se diga y escriba. Y al final logrando librarse de 10.000 de los 12.000 de daño que iba a recibir pero igual perdiendo y como dijo Bowman ella peleó con todo al final siendo muy increíble el duelo en serio uno de los mejores de Brains en mi opinión pero bueno podemos pasar al siguiente puesto que ya me canse de hablar y estoy molesta así que ver Ruri. Para el puesto 2 tenemos el duelo entre Aoi siendo Blume e Eden contra Lignis de oscuridad siendo Ai. Este duelo realmente es muy bueno y de hecho Aoi se la pasó carreando durante el duelo a su hermano más que su hermano Ai eso es un hecho que no se puede negar literal de no ser por la trampa de Aoi pudo perder lastima que al final Ai es como Bowman y se saca cartas muy específicas para la situación en cuestión. Que necesite lo digo en serio porque tiene esa carta que refleja poco daño no le sirve para nada y la uso justo en ese duelo pero bueno no importa cosas de guión que se entiende. Además una razón para que a Frody y a Ami nos guste mucho este duelo es porque sale la Link 4 que nos gusta de las Marines donde dio un gran combate lastima que justo tenía un counter que era el battle leviatán de los Ignister pero lo que si no le faltó fue estilo para aparecer. Y en ese duelo Aoi junto a su hermano tuvieron una buena interacción con Ai por lo de Aoi puesto que Aoi está usando el deck que ella le dejó contra Ai me gustó eso de la lucha entre quien tiene algo que proteger contra alguien que no tiene nada que perder y admito que a un kungyunazo yo creo que alguien que no tiene nada que perder puede ganarle a alguien que tiene algo que proteger y pues diría más cosas buenas que tiene el duelo pero algunas son más para cuando vaya a ser el top de los duelos de Ai o de los Ignis en general y pues por eso no puedo dar mucho más detalles jeje. Pero poder entonces ir ya al primer puesto de este top así que adelante a Frody. Y para el primer puesto de este top tenemos el duelo entre Aoi como Blue Angel contra Baira que no diré su nombre real porque no quiero XD. ¿Qué decir de este duelo? Pues es muy bueno porque tiene muchas cosas para comenzar tiene el hecho de que Aoi al ser quien gana no solo le da un punto al top sino que logró resolver el caso Anoder el cual tenía muchas víctimas y gracias a que este duelo Aoi cambió el pensamiento de Baira esta liberó a todos los del caso y quedó como una gran heroína. Mientras el Onizuka miraba con sus niños en la tele y Playmaker pues estaba haciendo sus cosas. Otra cosa para mencionar es la acción que le dieron al duelo por como literal Aoi chocó con un edificio, rompió una ventana y hasta chocaba su tabla esa con la de Baira que no sé el nombre siendo muy bueno visualmente para el espectador. Además en este duelo Aoi consiguió su Link 4 con el que estaba ya el trío de personajes con su Link 4 aunque claro no lo usa más porque aunque está muy bueno el efecto de ser inmune a todo igual cuesta algo sacarla y no debe estar enlazada pero bueno lo tiene y eso es lo que importa XD. Otra cosa para destacar es como Baira conocía bien el deck de Aoi por ser una duelista carisma pero de todas formas Aoi gano usando su skill dependiendo de la suerte donde logro pasar y me creo que sea posible que en un deck como el de Baira no se pueda robar trampas porque me ha pasado con decks similares jeje. Y pues no tengo más que decir de este gran duelo sin duda para mi merece estar en el puesto más alto por toda la relevancia que se le dio a Aoi en este duelo y aparte salió victoriosa pero si tienes tu propia versión del top te invito a dejarla en los comentarios total esto es pura opinión personal y pues ahora Ruri va a despedir el video así que adelante. Si les gustó el video no olviden comentar que sus comentarios son importantes siempre que sea del video XD si te gustó el top y quieres ver otro suscríbete para ver los próximos que salgan en el canal puedes dejar tu me gusta que se agradece mucho y motiva y pues nada me voy a descansar y a Ruri a terminar de preparar todo no olviden comentar y adiós.